Saludos por ahí, aquí estamos a todo lo que hayan detrás de cámaras, de nuevo video, vaciando botellas, aquí andamos con la gente en el Twitter, de todo lo que dan, para que estén enterados de todo lo que está pasando aquí, en el detrás de cámaras, para que estén pendientes ahí. Música Otra botella que destaco aquí en mi mesa, otra botella y no me quita la tristeza, entonces que hago pa' sacarte de mi mente, si te recuerdo aunque no quiera diariamente, solo Dios sabe en qué vaya a parar. Música Otra botella y no consigo estar tranquilo, otra botella y me pierdo en el olvido, Me acostumbraste a tus caricias y tus besos, y ahora me muero del antojo y los deseos, solo Dios sabe en qué vaya a parar. Hola que tal amigos, nos encontramos en el detrás de cámaras de Fidel Rueda, y me encontré a este muñecón para el deleite de todas las chicas. Y ahora nomás, a favor que me haces, mi hija, a favor que me haces, pues aquí la verdad muy contento, pues empezamos de muy temprano a grabar el video y parece que no tiene fin eso, pero... Como ya es costumbre, tus videos empiezan temprano y terminan al día siguiente. Claro, eso ya lo saben, y pobre el que no haga las redes de aquí se va a... Y allá me ha tocado una vez, un bote, no, no, gracias. Un turbobote, no, no, la verdad que sí, pues como tú dices, seguimos trabajando con la misma gente de Global, y la verdad que, pues la verdad contentísimos, esperamos un bonito video otra vez, de nuevo sencillo que se llama Vaciando Botellas, que esta canción, pues, viene en el nuevo disco Sinaloense hasta las Cachas, y la verdad que, pues aquí, algo cansaditos, pero vale la pena porque la gente sabe que va a ver algo bonito. Y lo de Sinaloa no puede faltar. Claro que no puede, Sinaloense hasta las Cachas. Oye, definitivamente es un compromiso, te lo comentaba hace rato, los videos antes de Fidel y después de Fidel Red. Ah, no, claro, este, pues decidimos hacer ya cosas más, más, como te digo, más bonitas, más, más calidad, bien hechas. Pues a lo mejor, pues cuando íbamos empezando, pues, no conocíamos a Cachas, pero, pues luego ya tuvimos la oportunidad de conocerlos a ellos y, pues, propuestas diferentes, cosas diferentes, que era lo que, lo que quería yo ofrecerle a mi público por el norteño banda, pues, en los videos también quería hacer algo diferente, pues, ya tenemos, hicimos ese, ese, ese nuevo estilo, ¿no? Que, que, que gustó tanto y ha gustado y sigue gustando. Oye, ¿lo más chusco que te ha pasado ahorita grabando el video? Pues, lo más chusco que nos ha pasado ahorita, ¿qué podría ser? No, es que mucha seriedad aquí ahorita entre la gente, es que necesitan, es que necesitan, vérate ahorita que, lo más chusco yo creo que puede pasar ya después de un, de un buen traguito de tequila o de buca. Mejor la recuerdo, vaciando botella. Lo más complicado, actúa, ahí ya se te da la actuación. Pues, ahí la hacemos a loco, no te voy a decir que yo soy actor ni nada, porque, lo mío es la, la, la acordeón, la cantada y no más. Pero ahí, aquí le echamos ganas también, ¿no? Para que salga algo bonito. Para que salga bonito, pues, recomiéndale a todo tu público, tus redes sociales, porque tienes una, ahí andas nuevo en Twitter, tienes un nueva, una nueva dirección, dale de una vez para que te sigan. Claro que sí, para que nos sigan es, es arroba CFRA83 en Twitter, ahí estamos, para que no se den engañar por ahí con toda la bola de, este, ¿cómo se dice? Usurpadores que andan por ahí. No, esos son falsos, ese es, ese es el original, no, eso lo encargo mucho, para que, si quieren saber lo que anda haciendo el verdadero Fidel, ahí van a ver. Mejor la recuerdo. El video también, se los encargo mucho ya próximamente, espérenlo, va a estar, va a estar chingo en el video. Vamos a estar muy al pendiente, yo me despido, soy su amiga Alma Gastelum, y con el señor Ol. Fidel, me rueda, gracias. Otra botella que destaco aquí en mi mesa, otra botella y no me quita la tristeza. Entonces, ¿qué hago pa' sacarte de mi mente? Si te recuerdo, aunque no quiera diariamente, solo Dios sabe en qué vaya a parar. Otra botella y no consigo estar tranquilo, otra botella y me pierdo en el olvido. Me acostumbraste a tus caricias y tus besos, me acostumbraste a tus caricias y tus besos. Y ahora me muero del antojo y los deseos, solo Dios sabe en qué vaya a parar. Otra botella y al final de cuentas me llena la mente de ideas, yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas. Otra botella y al final de cuentas no tiene sentido quererla. No vale la pena llorarle a la que no se queda, mejor la recuerdo vaciando botellas. Otra botella y al final de cuentas no tiene sentido quererla. No tiene sentido quererla, no vale la pena llorarle a la que no se queda, mejor la recuerdo vaciando botellas. No tiene sentido quererla, mejor la recuerdo vaciando botellas. ahanótube.org Se acabó. Quedo, como quedo ya. ¡Volta y queda! ¡Gracias!